Buenos días a todos, la verdad que es un gusto hoy tener la presencia del vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Facendini. La verdad que como un amigo de la casa que siempre está presente en cada una de las inquietudes que esta comuna necesita para hacer los seguimientos de los expedientes. Al ministro Pedro Morini que también hemos estado con él y hemos golpeado la puerta y nos recibió para encaminar en este caso, en este proyecto que veníamos gestionándose un tiempo atrás. Así que le doy la bienvenida a ellos en nombre de la comuna de San Gerardo de Buenos Aires, gracias por estar y por acompañarnos en este proyecto. Que es uno de los tantos que el gobierno de la provincia de Santa Fe viene acompañando a San Gerardo de Buenos Aires en este desarrollo que tanto necesitamos. Más allá de que seguimos trabajando por más desarrollo de nuestra localidad. Así que gracias por estar. Hoy la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de las Públicas está asistiendo a muchas comunas y municipios. Tenemos especialmente por dos métodos. Uno que es los aportes no reintegrables como ocurre en este caso. Y si no también por las obras delegadas que son muchas obras que se hacen en reparticiones del Estado Provincial y que el Estado Provincial lo delega en una comuna. Es decir, nosotros hacemos el aporte dinerario y la comuna hace la obra. Venimos justamente de Villocampo, de una obra de 2 millones y medio de pesos, 2 millones 600 mil pesos de obras de pavimento y de iluminación. Bueno, ayer estuvimos también en la comuna de Esmeralda, aquí en otro departamento muy cercano. Entregando también para un salón de usos múltiples. Y son diversas las formas de trabajo que tiene cada intendente. Es decir, algunos lo piden para ampliación de cuadras de pavimento, otros lo piden para iluminación. Hay gente que está haciendo arreglo en los propios edificios comunales, pero como también en los clubes. Así que hoy, bueno, el Presidente después les va a comentar un poco cómo va a utilizar este dinero, que son 1.800.000 y pico mil pesos, que siempre es un aporte que hace la provincia, pero indudablemente la comuna siempre aporta o mano de obra o trabajo o algún dinero más, porque sabemos desde que el momento que se empieza, más con un país con inflación como el nuestro, cuando llegamos con los recursos, por ahí la inflación también se llevó parte de eso. Así que queríamos estar hoy acompañándolo con el Vicegobernador al Presidente Comunal, porque sabemos también de las necesidades que tienen las comunas del interior y que con esto generan muchas veces el trabajo que por ahí el Estado Nacional o el Estado Provincial no alcanza a dar y que en los pueblos chicos o en los pueblos medianos el trabajo de la comuna, el trabajo del albañil o de la compra en el lugar siempre genera un movimiento económico que no hay dudas es para bien de la comunidad. Bueno, así que la verdad que un gusto estar nuevamente acá, ahora con una obra importante para la localidad de San Gerón y Bolsause, como es la construcción de la ciclovía, que es para eso el aporte, y además, bueno, complementando los diversos programas que tiene la provincia de Santa Fe para los pueblos del interior, que fundamentalmente es una de las preocupaciones que tenemos con el gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Litschi, que es justamente darle lo que se llama la integración del territorio, y por eso las obras públicas, como bien relataba el Ministro de Obras Públicas, viene desde el norte de la provincia, en un raíz, en el centro, en el sur, y bueno, por todos lados esta gran provincia que bueno, que tiene tanta riqueza, pero que sube también tantas necesidades en las localidades del interior. Así que bueno, en esto estamos, con los programas de acueducto, con los programas de rutas, de pavimentos nuevos, de incentivar a las distintas localidades a que inicien acciones para el desarrollo, como bien dice Daniel, acá estamos impulsando, y él, por supuesto, es el principal motor de un área industrial, esto sí es un proyecto realmente estratégico, bueno, aquí esta localidad está estratégicamente ubicada, valga la redundancia, al estar a la vera de la autovía de la ruta 19, y bueno, este es un tema que ya está avanzando, que lo vamos a apoyar desde la provincia, y que esperamos verlo concretado, porque seguramente eso va a ser un antes y un después en las posibilidades de erradicación de empresas, de atraer que los jóvenes se queden en la región, y bueno, obviamente, incorporar empresas que agreguen valor agregado a los productos de la zona. ¡Gracias!